Hola de nuevo a todos, queremos enseñaros una nueva propiedad que ponemos a la venta. Se trata de una casa de estructura de piedra, una casa con su establo pegante y con un terreno de 1300 metros cuadrados en superficie. La casa se encuentra para rehabilitar prácticamente al completo. La casa principal tiene dos plantas más el desvaneo. Como podéis ver, es una casa que aunque tenga algún forjado rehabilitado en madera, el 80 o 90% de la misma es para rehabilitar o reconstruir por completo. Mantenemos huecos originales, si bien permite cualquier tipo de actuación para hacer otro tipo de distribución, como bien podría ser comunicar la casa con el establo o hacer dos casas independientes. Tenemos una superficie construida de 248 metros. Esta cantidad de metros nos permitiría hacer o bien una vivienda unifamiliar de gran tamaño o bien dos viviendas para poder destinarlas a vivienda vacacional. Tenemos un precio de 39.000 euros y estamos en la localidad de Sebares, en el Consejo de Piloña, en Asturias. Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o para cualquier posible visita a la propiedad. Un saludo a todos y esperemos que os guste esta nueva propiedad. Un saludo a todos y esperemos que os guste esta nueva propiedad. Un saludo a todos y esperemos que os guste esta nueva propiedad.